Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Bueno, estamos en el micro Aten Capital con Priscila, la compañera de la Comisión Directiva, otra de las que no tienen licencia que se la quitaron, ¿no? En esta jornada de lucha. Así es, Angélica, buen día. Efectivamente, sigo sin licencia y por supuesto seguimos exigiéndole a la Comisión Directiva Provincial que nos dé todas las licencias que nos faltan en Aten Capital para poder llevar adelante el trabajo de recorrer escuelas, de levantar los reclamos y, bueno, todo lo que hacemos permanentemente. Y como bien decía, hoy estamos en una jornada de lucha muy particular porque hemos convocado desde Aten Capital a exigir el pago de nuestros salarios adeudados. En algunos casos, desde hace meses, incluso los bonos que se debían pagar el mes pasado en dos cuotas y que hay cantidades de compañeras y compañeros que no los han cobrado, incluido el proporcional para aquellas compañeras y compañeros que no estuvieron trabajando hasta el 31 de diciembre, pero que sí trabajaron hasta diciembre. ¿Qué pasa con el bono de conectividad? El bono de conectividad, bueno, es un lío, porque desde la conducción provincial, para que se aceptara el acta que ellos impulsaban en acuerdo con el gobierno del MPN, plantearon y entregaron grillas en las que se planteaba que el bono por conectividad se iba a cobrar los primeros días del mes de abril. Ahora salen a desmentirlo, salen a decir lo que efectivamente dice el acta, que es que se va a cobrar durante el mes de abril, no necesariamente los primeros días, de hecho, ya pasaron y no lo cobramos. Y eso nos parece grave, ¿no? Que se mientan a los compañeros y a la base para presionar, para aceptar un acta que finalmente estamos haciendo que se cumpla a las exigencias y con jornadas de lucha. Bueno, saludamos esta masiva, masiva. Somos muchísimas y muchísimos acá en el Consejo Provincial. No hubo amenaza que pare a la base docente. Gracias, Priscila. Nos vemos en el próximo micro. Yo quiero agregar una cosa. Esto expresa la bronca que hay en la base por todas las mentiras. No solo desde la Comisión Directiva Provincial, sino también desde los gobiernos. Estamos hartas. No queremos que nos sigan metiendo la mano en los bolsillos. Por eso esta jornada de hoy es tan masiva. Esto fue Aten Capital les canta a las 40. El repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.